¡Buenos días, chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Nosotros aquí bien. Estamos empezando un nuevo vlog. Creo que hoy es 5 de abril, si no me equivoco, chicas. Estamos empezando un vlog. Ando aquí en la cocina. Ok. Ok. Yo me acabo de levantar, chicas. No podía levantar. Llegó la comadrona muy temprano a visitarme. Y después no me podía levantar porque me desperté como a las... ¿Qué? Me desperté como a las 5. No, como a las 4 de la mañana. Me desperté. Porque... ¿Les digo que me pasó eso? ¡Ey! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Entonces, este... Pues ya no me podía dormir. Miren que he encontrado la cara inflamada. Y ahorita me voy a dar una arregladita porque vamos allá con... Vamos allá a donde... Vamos a recoger la niña con Beba y a... Y a chicas a... A estarnos un ratito allá porque pues no tenemos salida en ningún lado, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer eso. Y... Ustedes, ¿cómo la...? ¿Qué planes para hoy, Dominguito? Hay que hacer planes, chicas. ¡Hasta! No tengo ganas de arreglarme ni nada chicas, así me voy a ir, pero me voy a dar un poquito en la cara porque miren si parezco como muerta. Les decía que que nosotros pues eso es lo que vamos a hacer, no sé ustedes, así es de que ahorita que nos vayamos, les voy a grabar chicas, miren como se ve la cara, pésima, pero disculpen pues no tengo otra, y lo recién levantada miren, también, así es de que ahorita no veo. Ay, qué rico está aquí afuera, chicas, está bien rico aquí afuera, aquí vengo, vengo con la cámara, pero está bien rico, ay, hace mucho que estos días no nos, no teníamos, así es de que, ya vamos a dejar. Hola chicas, aquí venimos saliendo, este, así es de que vinimos aquí a una tienda, vamos a comprar un regalito porque mañana tenemos un cumpleañero en la familia, entonces para ya tener regalito, y pues, qué planes tienen ustedes, hoy nosotros vamos otra vez a recoger a Quetzali, y a la casa de mi amiga Beba, entonces pues vamos a comer lo que dejamos ayer porque sobró mucha barbacoa chicas, y pues no vamos a cocinar, vamos a comer ahí con ellos, y también nos sobró ceviche, entonces vamos a comer tostaditas de ceviche y taquitos otra vez, a mí me encanta, no me cae corto ni nada, comer dos veces lo que hacemos, así es de que, este, hoy va a ser un vlog bien pequeño, voy a tratar de grabar un poquito allá afuera, o de grabarme porque está el clima muy rico, pero, aquí viene Yesito, good morning, good morning, y pues aquí viene mi hija, así es de que vamos a bajarnos a comprar algo, ok, entonces pues, hoy te las dejo, ay, mucho chocolate, andamos aquí en la tienda chicas, vinimos a comprar unas cosas, ah, ok, vinimos a comprar unas cosas, no me van a decir nada, pero yo tenía muchísimo que no venía a la tienda, ni, ni me exponía, así es de que, ahorita vamos a comprar unas cosas que necesitamos, así es de que, chicas, las tiendas están irregularmente con gente como si nada pasara, así es de que, alguna gente trae máscaras, pero andan como si nada, así es de que, los niños no los trajimos, venimos a comprar un regalo, chicas, así es de que, aquí las voy a traer conmigo, y, pues. Y, pues, 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 así es de que yo creo que ya aquí voy a acabar mi mi vlog, chicas, porque ya no vamos a hacer nada y aquí nos vamos a ir a la casa así es de que, pues, que hagan pasado un excelente día, chicas y chicos y, pues, a seguir encerrados, y mil bendiciones a todos los que están viéndome y, pues, no se olviden de suscribirse, tocar la campanita para que YouTube les notifique y así vean mis videos así es de que, chicas, nos vemos en otro vlog mañana. Bye.